que la hemos visto. La riqueza de la película radica en su capacidad para explorar los sistemas de manera profunda y provocativa, invitando a los espectadores a reflexionar sobre sus propias vidas y sus experiencias. En resumen, que Guardianes de la Galaxia Vol. 3, como ya has dicho, es una película que cumple con las expectativas de los fanáticos y que ofrece una experiencia emocionalmente, vamos, del infinito y más allá. Con un guión bien construido, un elenco talentoso y una dirección buenísima de James Gunn, la película logra mezclar hábilmente el humor y la acción con temas más profundos. Visualmente es impresionante y respaldada por una excelente banda sonora, como ya has dicho. Esta tercera entrega de la franquicia es un viaje cósmico que no se puede perder para los amantes del cine de superhéroes y de ciencia ficción en general. Si tampoco eres fan de los superhéroes, da igual. Es una buena peli para ver, para pasar el rato, para pasártelo bien. Es muy bueno, os la recomiendo. Es decir, que Guardianes de la Galaxia Vol. 3 es una película que nos emociona a mí personalmente mucho y nos conmueve a través del viaje personal de nuestro querido y admirado Rocket. Nos sumerge en la profundidad de su corazoncito y nos muestra su redención y crecimiento emocional. Rocket, quiero abrazarte. Es que solamente puedo decir esto. Rocket, quiero abrazarte. Quiero ser tu amiga. Te quiero, Rocket. Con una actuación destacada de Bradley Cooper, perdón, como he dicho en el personaje de Rocket, y una narrativa sólida, la película nos invita a reflexionar una vez más sobre la importancia de la conexión humana y el poder del perdón. Sí, muy importante, el poder del perdón en esta película. Es un testimonio de que incluso en un universo cósmico y cinematográfico, las emociones y las relaciones pueden ser el centro de la historia. Y hasta aquí mi análisis superfluo o profundo, como queráis verlo, de la película o Guardianes de la Galaxia. Que conste que no he querido descriparla tampoco, para los que aún no la habéis visto. Pero, aquí mi granito de arena y sobre todo, quiero saber vuestras opiniones al respecto de la película, para los que aún la habéis visto. Y para los que no, ya estáis tardando a verla ya. Venga, venga, venga. Venga, una vez más, gracias por vuestro apoyo, chicos, chicas. Y nada, si habéis llegado hasta aquí, sois los mejores. Si aún no estáis suscritos, por favor, suscribiros, es gratis. Me ayudáis a mí, me ayudáis a poder subir más cositas en este canal, poder hacer más cosas. Y esto a mí me anima, no gano nada, pero me anima. Así que nada, gracias, os lo estoy muy agradecida y nos escuchamos en breve. Chao. Chao.